Música Todos unimos a la mar Las maravillas del Señor Todo tu pueblo está dispuesto La batalla comenzará Todos tu seré tranquilo Por tu diestra caerá Alabanza nuestro Dios Dios de gloria y honor Reina y reyes majestuoso del Señor Alabanza nuestro Dios Dios de gloria y honor Reina y reyes majestuoso del Señor Todos unimos a la mar Las maravillas del Señor Todos unimos a la mar Todo tu pueblo está dispuesto La batalla comenzará Todos tu seré tranquilo Por tu diestra caerá Alabanza nuestro Dios Dios de gloria y honor Reina y reyes majestuoso del Señor Alabanza nuestro Dios Dios de gloria y honor Reina y reyes majestuoso del Señor Alabanza nuestro Dios Dios de gloria y honor Leina y reyes majestuoso del Señor Alabanza nuestro Dios Dios de gloria y honor Reina y reyes majestuoso del Señor Reina y reyes Amén 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 Amén